Ed King King Record Como tú me perdiste y ahora Quieres regresar conmigo Lo siento baby Pero no soy tu capricho Tú me perdiste y ahora Quieres regresar conmigo Lo siento baby Pero no soy tu capricho Oye mami te dije que yo no soy tu capricho Lo siento pero ya no quiero estar contigo Ahora busca otro pa' que te haga el favorcito Porque desde ahora ya no cuentas conmigo Al final de cuentas yo salí ganando Te quedaste sola y yo ando disfrutando Lo siento pero tú ya eres pasado No me molestes más que yo ya te he olvidado Que quieres regresar eso no va a pasar Si tú me dejaste y no me supiste valorar Ahora tengo a alguien y a ella voy a amar Lo siento baby pero perdiste tu oportunidad Ahora tú ya me estás llamando Ahora tú ya me estás llamando Y quieres que dejé todo en el pasado Lo siento mami ya no te quiero a mi lado Tú sabes que me hiciste mucho daño Tú me perdiste y ahora quieres regresar conmigo Lo siento baby pero no soy tu capricho Tú me perdiste y ahora quieres regresar conmigo Lo siento baby pero no soy tu capricho Porque muchas veces muchas mujeres están a tu lado porque les conviene Y cuando se van y regresan es porque ellos no tienen lo que tú tienes Y ahí te conviertes en el capricho de ellos Solo te usan para su propio beneficio El líder urbano El King King Record Yo Avant 5.0 DJ Haas Suéltame el beat Como 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 K Como Gracias por ver el video.